Viernes 9 de junio, a las 7 de la tarde, en el Cariparraguirre de Bilbao, presentación del nuevo libro de Elia Barceló, El color del silencio. Una pintora de renombre internacional regresa a Madrid para enfrentarse a su pasado. ¿Qué ocurrió en aquel maravilloso jardín de la casa familiar? ¿Qué pasó con su hermana? Secretos familiares que la han perseguido durante años a través del color y de las sombras de su pintura. El color del silencio, una novela de Elia Barceló, publicada por Roca Editorial.